Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos aquí bien contentos, felices, porque tengo un invitado muy especial y es a mi pana, mi gran amigo Funky, que, oye, él espera siempre cuando ya hay pandemias y cuarentenas para estar conmigo en el canal. No, no diga eso, porque yo fui allá, yo fui allá, te visité personalmente. Ven acá, ¿Redimido ha ido al canal? Pues mira, Redimido, tiene una pichadera. No ha ido, ¿verdad que no ha ido? Pues no ha ido. ¿Y Alex Zullo ha ido? Bendito, ese es otro. Sin embargo, tú los quieres a ellos más que a mí, que yo te fui a visitar. No, mentira. Perdóname, yo hasta te hice una videoreacción de Esteban Tierra. No, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, yo sé, yo sé. El cariño es recíproco. Yo no hago videos de reacciones así a todo el mundo. Solamente se las hago a Funky y a Funky. Oye, gracias siempre y te felicito por el canal. Vídeos otros días que estuviste a Alex Campo, un amigo de muchos años. Bueno, todo el contenido que estás haciendo me parece súper espectacular, cómo está creciendo. Súper diferente. Tuviste al nene de nosotros, Underbox, por allá también. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. De verdad que sí, que me gozo contigo y con Iván también porque están dándole una plataforma. O sea, están dándole contenido a la gente para que se enteren de todo lo que está pasando en la música cristiana. Y bueno, gracias por tu apoyo siempre. Claro, y queremos seguir evolucionando. De hecho, hoy queríamos hacer este video de una manera diferente, pero por problemas técnicos. No lo pude hacer porque estamos aquí estrenando tu programa nuevo. Queremos unos visuales que tenías exclusivos para Funky. Wow, wow, wow. Jamás cambies de esposo, pero vas a tener que cambiar de técnico porque el técnico está fregando. Yo tenía eso exclusivamente para Funky, para que quedaba bien bonito. Y de momento, no sé, si es el diablo o qué. No, 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 no. Para, pero... Pero nada. Tenemos que volverlo así cuando ya tengas todo eso. Créeme que sí, créeme que sí, porque vamos a hacer una serie de cosas bien chéveres. Y te voy después a decir un poco más de qué es lo nuevo que vamos a hacer. ¿Verdad? No voy a abundar mucho porque después me copian. Ah, no, pues dale, dale, dale. No digas nada. No digas nada. No voy a decir nada. Pero voy a decir en privado. Ok, ok, ok. Bueno, pero quiero, ¿verdad? Hablar contigo. ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? Yo no sé desde cuándo allá en la Florida ustedes están encerrados en sus casas. Acá nosotros llegamos como un mes y algo encerrados en cuarentena en Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo ya tú llevas? Yo ya ni cuento los días. De verdad que no, porque trato de ignorar lo más que pueda para no tener que pensar tanto en eso. Trato de no mirar muchas noticias. Y yo me imagino que mucha gente debe estar igual, igual que yo, que están cansados de tantas malas noticias. Exacto. Pero, pero, pero deben ser un mes y algo también, quizás un poquito después de Puerto Rico. Nosotros empezamos aquí un poquito después de Puerto Rico. El gobernador de Florida dice que pronto van a empezar a abrir poco a poco. O sea, va a tener un poquito más de libertad, pero siempre guardando la... Distancia. Sí, guardando la distancia y tomando las medidas necesarias para no seguir afectando las personas. Pero, pero nada, dentro de todo, este tiempo ha sido bueno estar en la casa porque te pone, te cambia la vida, la perspectiva. O sea, empiezas a sacar tiempo que no sacaba, especialmente sacar cosas viejas que tenían guardadas en el clóset y empiezas a... O sea, ya, ya tú pasaste la fase de limpiar la casa. Mira. Eso yo lo hice al principio. Vamos a limpiar todo. Ya tú hiciste eso. Wanda está en un plan que si yo no me agarro, me limpia a mí también. O sea, ella está que... Ella está, empieza a jugar. Sí, no, 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 tengo que amarrarla porque ella no se está quieta. Porque, aunque nosotros, aunque nosotros cuando estamos en la casa, en nuestra sede, pasamos bastante tiempo en la casa, pero cuando tú viajas mucho, estar tantos días en la casa, pues es un poquito como que raro. Y entonces ella siempre encuentra algo que hacer. Y no hay quien la aguante, no hay quien la... Ella no se aburre, pues ya no se aburre. Ella se entretiene limpiando y todo eso. Mira, yo quiero saber, ¿verdad? Porque he visto en tus redes que eres abuelo nuevamente. Mira, mira, mira. Háblame de eso. Así me tiene en la casa. No, no está la bebé aquí, pero así nos tiene. Porque ella no vive aquí, pero mira, tiene cuna. Tiene la otra tiene en la casita, en la cocinita de ella, ¿sabes? Pero, ¿cuántos nietos ya tú tienes, Funky? Tengo tres. Digo, tengo dos. Tengo dos. Y otros que vienen en camino. O sea, ¿y la bebé es la nieta número dos? La número dos. La colorada, como le decimos aquí. Y cuéntame esa experiencia, ¿verdad? De tener esa nuevo miembro de la familia, esa bebé que, oye, colorada es bien chula. Es de revista. Uno de esos es de revista. Pues mira, esa es una de las cosas que yo digo que, aunque, oye, sin quitar la situación, yo bromeo y todo, pero sé que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles con esto, hay gente que ha fallecido, hay gente que, pues, que están enfermos todavía. Pero a mí, en este caso, esta situación, pues, me trajo, por otro lado, la oportunidad de pasar más tiempo aquí en la casa y poder disfrutarme a esta bebé que vino a finales del mes de diciembre. Vino prematura, fueron momentos bastante extensos dentro de la casa. Son momentos que uno no quisiera pasar, pero se pasaron. Y ahora poder disfrutar de ella más tiempo aquí en la casa. Mi hijo y su esposa viven a minutos de mi casa. Entonces, pues, nosotros nos las traemos para acá bastantes veces a la semana y pasa tiempo con nosotros, la estamos disfrutando, la estamos viendo crecer, y la estamos viviendo. Cuando llegó, cuando nació, tenía ni tres libritas y ya pesadía en libras. Y entonces... ¿Qué se siente? Porque yo, pues, no soy abuela, gracias a Dios por el momento. No soy abuela, pero... No, pero a mí te falta. Bueno, me falta, porque mis hijas todavía son pequeñas. Pero, ¿cuál es la diferencia de ser papá, o sea, del amor que tú tienes a los hijos a un nieto? O sea, ¿tú crees que hay una diferencia? ¿Cuál es algo distinto esa experiencia? Es algo distinto. También, teniendo en cuenta que yo tuve a mis hijos siendo bien chamaquito y era súper inmaduro. Yo tenía... Mi esposa y yo, ella tenía 16, yo tenía 17 cuando nació nuestro primer hijo. Éramos menes. En mi caso, pues, yo... En mi caso, pues, a esa edad uno todavía sigue siendo egoísta, piensa en uno. Yo no digo que no me disfrute... Yo no... Yo no digo que no me disfrute a mis hijos, pero... Yo no estaba preparado para ser papá y estas temporadas... Quizás lo que estoy viendo ahora con ella, pues, fueron momentos que yo no los recuerdo porque yo estaba tan enfocado en mí que no los recuerdo tanto. Claro, después Dios hizo lo que hizo en mi matrimonio y me dio una segunda oportunidad y yo me disfruté a mis hijos muchísimo. Todavía me los sigo disfrutando. Pero es un amor diferente. Es un amor diferente porque tú sientes que... Aunque todavía sigues teniendo algo de responsabilidad porque también nos toca educarlos, enseñarlos. Pero la mayor parte de eso le toca a los papás y nosotros, pues, nos toca ingreírlas y después mandárselas a los papás para que vuelvan... Verdad, con las malas costumbres que ustedes le dan y miran a los papás. Así son los abuelos. Es como que lo que nunca hicieron con sus hijos. Los hijos, los padres son como que no puedes hacer esto, pero llegan los nietos y al nieto sí tú le permites hacerte todo. Claro, entonces era mi reclamo con mi papá porque yo... O sea, yo hice que mi papá fuera abuelo bien joven. Entonces yo decía que mi papá era demasiado exagerado, que eso eran... Yo le decía, chico, es que tú eres muy exagerado. Pero ahora yo me doy cuenta porque cuando tú eres papá joven pues te pasa lo mismo que hacen abuelos joven y entonces a mí me está pasando lo que le pasó a mi papá. Yo me veo ahora y mi papá se ríe de mí. Me dice, te lo dije, ahora eres un abuelo rinito. Ajá. Pero qué chévere, ¿verdad? Que te estás disfrutando a los nietos y eres joven todavía. O sea, que tienes la fuerza, la energía para bregar con un bebé, con un niño porque ellos tienen mucha energía y lo puedes disfrutar. Gracias a Dios. Exacto. Y mira, quiero hablar contigo sobre la música. En este tiempo de pandemia que mucha gente está encerrada, ¿la música se ha afectado en algún modo que tú, verdad, o pienses, mira, si se afectó o tú crees que al contrario, la música está, ahora con la pandemia y todo el mundo en el encierro, la música está teniendo más auge, más relevancia, en tu opinión? No, yo creo que la gente sigue escuchando música. De hecho, cuando pasan estas cosas, las canciones se convierten como en el soundtrack de una película para las personas, ¿me entiendes? Entonces mucha gente empieza a adoptar esas canciones que los ayudan a atravesar esta situación. En ese sentido, pues no, yo creo que la gente está escuchando música y nosotros estamos tratando de crear más contenido para que la gente pueda pasar este tiempo en su casa y tenga paz, específicamente haciendo canciones que hablen de eso. Yo trato de no hablar mucho de lo malo. Como dicen, trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Medio lleno. Porque es que yo creo que cuando uno mira tanto, hay un actor que hace mucho tiempo atrás y dice que cuando tú lees el periódico, si no lees el periódico, estás desinformado, pero a veces cuando lo lees, estás mal informado. ¿Entiendes? Porque hay veces que las noticias son demasiado sensacionalistas, ¿entiendes? Y en vez de crear información, lo que crean es histeria. Entonces yo creo que la música, volviendo al tema de la música, nos da ese balance donde la gente puede escuchar algo diferente y olvidarse por un ratito del problema. Y entonces en esta cuarentena, ¿te has sentado a escribir algo nuevo? ¿Por ahí? ¿Que te hayas inspirado con este proceso que estamos viviendo? Pues mira, no me he sentado, pero sí me ha dado muchas cosas en la cabeza. Yo soy bien vago para escribir. Literal así de escribir. Yo casi siempre trato de pensar en las cosas y empiezo a desarrollarlas. Especialmente cuando son, quizás los rap, cuando tienen mucho chanteo y mucha letra, no. Eso tengo que escribirlo aunque sea en el teléfono. Pero cuando son canciones con melodía, pues como que primero me nacen en la cabeza, primero la melodía. En la mente. En la mente. Y empiezo a desarrollarlo, pero todavía no me he metido al estudio a trabajar nada nuevo. Lo que sí es que empecé a buscar en mis discos duros y cosas que tenía guardadas hace tiempo. Y encontré un concierto que había grabado hace dos años y medio atrás en Guatemala, que yo todavía, el plan era lanzarlo en ese tiempo. Pero ahí fue cuando falleció mi bajista. Y entonces, cada vez que me sentaba a editarlo, pues como que me daba un poquito de sentimiento y lo dejaba guardado. Pero hace como un mes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el bajista? Tito. Tito. Luis Rivera. Yo como que recuerdo a alguien que había fallecido que era bajista, pero no. Sí, sí. Era músico tuyo. Sí, sí. Entonces, pues eso lo empecé a editar yo mismo. Tú sabes que a mí se me pega lo de Iván y empiezo a editar videos y todo eso. Ahora con esto están los cantantes haciendo sus propios videos, editando, grabándose. Yo mismo. A mí me encanta. Yo casi todos los videos míos los edito yo. A mí me gusta mucho editar. A mí no me gusta grabar, pero editar sí. Ok. Y entonces empecé a editar. Ahora en estos días, creo que en una semana quizás comparto varias, varias canciones más. Y nada, más que todo eso, pasando tiempo con la familia, hablando con amigos, leyendo mucho. Muy bien. Escuchando muchas predicaciones, tratando de entretener la mente, porque estas cosas que han pasado, pues nos han sacudido, pero seguimos creyendo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Aprovechando el tiempo, ¿verdad? Que mucha gente está en la cuarentena solo viendo Netflix. No, yo no soy. Yo no soy de Netflix. ¿Sabes qué? Yo no soy de sentarme a ver televisión. Mucho. Yo, de hecho, ayer vi un programa de la NBA de la historia de los Bulls que salió hace como tres días atrás. pues no lo vi en vivo porque a mí los anuncios los anuncios me sacan por el techo. Ah, ok, ok. Eso tengo que verlo grabado para evitar los anuncios. Para evitar los anuncios, exacto, sí. Ok, ok. Qué pregunto, porque mira, he visto muchos cantantes seculares que que han estado haciendo conciertos en vivo desde su casa. Tommy Torres, Cani García lo hizo, Tito el Bambino en estos días también hizo un concierto. Vamos a esperar pronto algún concierto de Funky desde ahí donde te estamos viendo desde tu sala, de tu barco. Pues yo quisiera, yo quisiera, ¿sabes cuál es el problema mío? Que todos mis músicos viven en Puerto Rico y el uno que vive aquí soy yo. Pero, pon una pista o algo. Es que yo me... O ya, levante a un él que se siente ahí. Verdad, es que un él no me visita tampoco, un él es un grato. No, no, pero ¿sabes qué? Sí, está complicado. O él está muy pegado y no le hace caso a uno. Pero, ahorita estaba hablando con Ander y sí, yo creo que voy a voy a inventarme algo con los muchachos a ver si compartimos un poquito. Especialmente de las canciones del disco de agua que todavía no he tenido la oportunidad de compartirlas en vivo. De hecho, nosotros teníamos una gira pautada para este año con ese álbum. A principios de año nos reunimos para hacer todos los ensayos, ya teníamos todo listo para arrancar con la gira y pasó esto y se atrasó todo. Pero estamos ensayaditos, lo que tenemos es que juntarnos de nuevo y compartirlo con la gente. Así que posiblemente un live es la solución por ahora en lo que podemos empezar a compartir en vivo con la gente aquí presente. pues sí, porque hace falta he visto que los seculares están haciendo muchos conciertos en vivo pero de acá del lado de nosotros he visto bien poco. Sé que Alex Campos cuando estuvo aquí conmigo había dicho que iba a hacer un subconcierto, lo hizo a través de YouTube, muy bueno, pero no he visto como que muchos de ustedes que yo quiero ver de ustedes. Tengo a Jekalil en los comentarios, Jekalil, estoy esperando un concierto tuyo también porque tiene su piano y puede hacer algo así en la cabela, tú puedes hacer algo también y sería chévere, ¿verdad? Pero tú sabes que yo soy pachoso, tú sabes que yo soy así como más... Pero puedes hacerlo, mira, puedes hacerlo acústico. Tú sabes que es una de las cosas que a mí todavía se me hace difícil es hablar en la cámara sin que nadie esté ahí. Yo te veo a ti y te admiro y todas las personas que hacen contenido en las redes así de esa manera donde no hay público y yo te veo a ti que tú estás hablando y yo me siento que yo estoy al frente tuyo de la manera que tú lo haces pero yo no me... A mí no me sale, yo no... Es que si no tengo una interacción con la persona me siento que estoy... Que no llego nunca al punto. Eso es mental, eso es mental, eso es mental. Así que déjate de excusas, eso son excusas. Dale, dale, eso son excusas. Las excusas te acusan, decía un amigo mío, las excusas te acusan. Exacto, queremos un concierto o también de así de música retro tuya de las primeras que... Ya entre, sí. Dale, dale. Porque algo así, invéntate algo así. Te voy a poner para eso. Yo te voy a promocionar cuando tú lo deseas. Te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Dale. Queremos escuchar la verdad que están haciendo los cantantes en su cuarentena y que hagan conciertos vivos. Tengo aquí un par de preguntas porque a mí me gusta escribir todo. Háblame del video en tierra, lo vi que llegó a los dos millones ese video. Ah, sí. Brutal. Y cómo fue el proceso, el proceso de grabación de ese video, porque a mí me... Yo... Sabes que hice la video reacción y me impresionó, me impresionó mucho que ustedes, o sea, se vieron la película de la funeraria, o sea, se metieron hasta en la caja, ustedes... Cállate. O sea, no le tuvieron miedo ni a meterse a una caja de muertos. Bueno, bueno, déjame aclararte. Sí le tuvimos miedo. Por eso es que tú ves que el único que se metió fue Nico M, porque cuando lo vimos yo no me atreví a meterme. Nico M bien valiente se metió. No, porque le habíamos dicho que todos nos íbamos a meter. No, no, tranquilo, que todos nos vamos a meter. Y él dijo, como él es el primero en la canción, pues él se metió primero y se quedó tranquilito ahí y después cuando yo lo vi ahí que lo dejaron un rato porque hay gente que no sabe esto, pero él se quedó ahí y él estuvo ahí como una hora acostado. Le gustó, le gustó. No, no, que lo dejaron ahí y el director seguía inventándose tomas nuevas y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro. Y el tipo ahí, ahí un rato, se quedó hasta dormido. Y yo cuando lo vi ahí, yo soy medio claustrofóbico y yo no puedo estar así encerrado. Y yo nada más de pensar que a alguien se le ocurriera cerrar la tapa por un segundo me dio un pánico terrible. Eso no me... Y Wanda, yo le mandé una foto y me dice, no te atrevas a meterte. Wanda, Wanda. No te atrevas a meterte. Pero fue una experiencia brutal, la pasamos bien chévere. Hace tiempo que no compartía tanto rato con Manny. Eso fue una de las cosas más brutales porque el ir para allá con él, quedarnos varios días allá, hablamos un montón, casi no dormimos. ¿Dónde fue ese video? ¿Dónde se grabó? Se grabó en La Romana, en República Dominicana. Lo grabamos allá. Ah, República Dominicana. Sí, lo grabamos allá. Yo pensaba que había sido allá en la Florida o algo así. No, no, fue en la República Dominicana. Queríamos ir allá porque tú sabes que Anderbock y Nico son dominicanos y entonces, pues nada, a mí me encanta. Siempre había querido grabar algo allá, nunca había grabado un video musical en República Dominicana y aproveché esta oportunidad para hacerlo allá. Ok, me encantó mucho, ¿verdad? El concepto del video, algo bien diferente, cómo se desenvolvieron los muchachos. Me gustó mucho Anderbock y sé que estás ayudando también, estás trabajando con Anderbock, ¿verdad? Cuéntame esa experiencia con Anderbock, ¿verdad? Que es como que por lo menos para mí es un nuevo talento, que yo le veo mucho futuro en la música. ¿Cómo tú lo descubres a él y por qué tú dices este muchacho es el que yo voy a a bregar con él, a ayudarlo? Pues hermano, mira, a mí quien me habló de Ander primero fue Indio Omar. Indio me decía tú, porque Indio sabe que a mí me gusta mucho el hip hop, aunque yo no hago tanto hip hop, pero es lo más que yo escucho. Yo no escucho mucho reggaetón, cuando yo escucho música me gusta más, me inclino más hacia el hip hop. Entonces, Indio Omar me decía, si te gusta el hip hop, tienes que escuchar este rapero dominicano. yo no lo había escuchado. Entonces íbamos en un viaje para donde yo, yo creo que yo iba para Argentina, que es un vuelo de casi nueve horas y entonces bajé toda la música de él a mi teléfono. Descargué todos los videos de YouTube, qué sé yo, y en el camino hacia allá empecé a escuchar su música y como a mitad de viaje me gustó tanto que entonces había internet en el avión y me conecté y empecé a escribirle por Instagram, vengo escuchando tu música y qué sé yo y entonces ahí empezamos a hablar de, yo estaba en el avión y estuvimos hablando casi, bueno, horas por Instagram escribiéndonos back and forth así y ahí fue que hicimos la conexión, me parece un talento súper brutal, me parece que es uno de los mejores deliveries que yo he escuchado en español, un chamaco súper, súper talentoso con con su propia personalidad, su propia forma, o sea, su propio estilo, súper, me parece que es él, es él y aunque se puede, aunque puede colaborar con mucha gente no deja de ser él y es una de las cosas que me gusta, o sea, que hay veces que uno colaborar con tal persona y esa persona como que se adapta al estilo del otro y como que, ah, pues qué chévere, pero él en todos los lugares que lo, en todos los featuring que he escuchado, en todas las canciones, se mantiene, se mantiene en su línea, es él, ese es él y me encanta eso, y es bien, por lo menos la entrevista que yo le hice lo noté un muchacho muy bien humilde, súper, súper humilde, cuando vas a la casa conoces a sus papás o a su mamá, son unas personas súper humildes, súper sencillas, pero a la misma vez con tan agradecidas del Señor, tú sabes, es bien, bien, súper, ese chamaco me caí súper, súper brutal, tú sabes, y poder trabajar, ayudar, aportar algo, porque realmente yo lo que estoy es, yo, no sé si cuando estuve contigo la otra vez te había hablado que no estaba tanto en la de meterme a producir gente, pero sí ayudar, no creo que todo tiene que ser negocio, no todo tiene que ser un trabajo con contratos o cosas así, sino tú poder dar por gracia lo que por gracia recibiste en mi caso, yo cuando comencé, Vico fue para mí esa persona, entonces yo he aprendido a que de la misma manera que Vico lo hizo conmigo, yo lo puedo hacer con otros chamacos que están surgiendo ahora, y hay muchos que me gustan, por ejemplo, en Puerto Rico Gabriel, me encanta, me parece que es igual un chamaco súper talentoso, aunque ya está un poquito más encaminado que André en el caso de Gabriel, que ya tenía una plataforma quizá un poquito más establecida, pero André cuando lo vi, yo dije, este muchacho, si yo puedo ser de bendición, yo quiero ser de bendición para él y su familia. Y eso es como dejando un legado en la vida de alguien, ¿verdad? Me parece que de eso se trata, yo creo que si, es triste, si yo puedo decir, ah, wow, funky, brutal, pero nunca dejar un, alguien que se quede, en mi caso, pues mis hijos no son, no están tan envueltos en la música, pero entonces tengo hijos adoptivos como André, por ejemplo, ver lo que está pasando con músicos, ver lo que está pasando con mi yomar, ver lo que, chamacos que Dios está moviendo, pues yo me lo disfruto, yo realmente me disfruto el éxito de los demás porque de eso se trata, entiende, uno sabe que cuando el cuerpo está triunfando, estamos triunfando todos y yo me gozo con todo lo que está pasando. Mira, hablando nuevamente de lo que son los live, en estos días y es más, desde Semana Santa hemos visto a Tito el Bambino súper envuelto haciendo videos en vivo con predicadores, con cantantes, incluso tú estuviste en uno de esos videos en vivo, ya me imagino yo que ya tú conocías a Tito el Bambino. Sí, hace muchos años que lo conozco, sí. Y entonces, ajá, él te hace este acercamiento para que estés con él en ese video en vivo, administrar, cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Y qué tú opinas de lo que Dios está haciendo en la vida de Tito. A mí me parece súper extraordinario lo que está pasando. Me parece que es lo que se tiene que hacer. Es como yo digo en la canción de Jesús, el remix que hice con Indio Man, que la sal no se hizo para quedarse en el salero. Nosotros, que somos sal, tenemos que aprovechar ese tipo de oportunidades para conectar con la gente que quizás nunca ha escuchado o nunca va a escuchar de Jesús más que de esa manera. Eso es una posibilidad porque uno piensa, no, no, que algún día, bueno, mano, pero ese era el día. De esta era la manera, de este muchacho con esta plataforma que aunque quizás no es un predicador o quizás no es un cantante cristiano, tiene una plataforma y junto con esa plataforma tiene un temor a Dios y un temor por las cosas de Dios que está prestando esa plataforma para que se hable de Dios en este tiempo tan necesario. Entonces, yo creo que me parece espectacular lo que está haciendo. Me decían, yo empecé con una semana pero vi la necesidad y vi lo que está pasando no solamente en la gente porque una de las cosas que la gente tiene que observar de lo que Tito está haciendo es que Tito no solamente está compartiendo con la gente para que la gente escuche, no, no, él está recibiendo aprendiendo apuntando ¿entiendes? Y eso es como yo veo lo que él está haciendo es como si él hubiese invitado a sus amigos a su casa y dijo oye, hoy voy a invitar a Cristín una amiga mía o voy a invitar a Funky o a Revinido para que vengan a mi casa y nos van a nos van a hablar de algo y quiero que ustedes vengan y nos está llevando a su casa y nos está presentando a todos sus amigos para que nosotros le hablemos de Jesús me parece y a la misma vez él está aprendiendo me parece que es algo buenísimo lo que está pasando yo creo que uno de los que le está sacando más el jugo a esta cuarentena es Tito el Bambino porque se está se está llenando ¿verdad? de Dios se está aprendiendo de la palabra está haciendo o sea es como un tipo de evangelización porque aunque él no esté como que de lleno en la iglesia está haciendo ese canal para llegar a otras personas son cientos de personas que se conectan en sus videos y mientras otros y lo tengo que decir porque mira yo cuando él hizo su concierto a través de su canal de YouTube las canciones que él cantó pues no eran cristianas entonces yo vi un comentario en las redes sociales de una persona que dijo Ave María como que la crítica los otros unos días estaba haciendo videos en vivo predicando y ahora cantando canciones mundanas y yo pero venga casi Tito primeramente no tiene canciones cristianas para hacer un concierto que él no puede hacer entonces él está prestando su plataforma a ministerios para llevar la palabra entonces no podemos llevarlo a prisa de que no quiere ahora cambiar o sea esto es paso a paso yo creo que él está así paso a paso está aprendiendo está escribiendo no lo podemos forzar de que ahora tú tienes que ser de esta manera porque la gente piensa que tenemos que obligar a las personas a que rápido se note ese cambio y yo digo mientras otros cantantes seculares están haciendo videos en vivo con mujeres bailando claro si tú sabes de eso mujeres bailando que me da mucha pena ver tantas mujeres que se prestan para eso entonces vemos el otro lado de la moneda a un tito que en vez de buscar mujeres para que bailen sus videos en vivo él ha decidido buscar ministros que lo podría hacer y que también claro porque a la gente hay gente que le gusta esa cuestión y él ha decidido hacer todo lo contrario en este tiempo me parece mira y creo que cuando hablé con él lo mencioné nosotros tenemos que aprender a ver la iglesia por lo que la iglesia es un hospital la iglesia es una sala de emergencia donde van gente con diferentes condiciones y hay gente que se va que se rompió una pierna y le ponen un yeso y se va para la casa hay otros que tienen que hacerle una operación hay otros que tienen que ponerle máquinas hay diferentes situaciones dentro de esta sala de emergencia que es en este hospital llamado iglesia y nosotros tenemos que dejar que la gente pase su proceso a lo mejor hay gente que va a estar toda su vida con sus máquinas puestas pero si tiene temor de Dios pues mira déjalo ahí le va a quitar la máquina oye déjalo que pase el proceso no todo el mundo va a la iglesia con la misma condición que bueno que por lo menos reconoce que necesita del médico porque también están los otros que sabiendo que están enfermos dicen yo voy a workling y me compro una pastilla o voy al punto y me compro algo para aliviar el dolor o me voy a la barra y me tomo un par de y se me olvida ¿entiendes? pero están los que deciden no ir al médico y están los que decidimos ir al médico y que allí nos encontramos otra gente enferma con diferentes condiciones igual que nosotros ¿entiendes? entonces yo siempre me gusta ver este tipo de cosas de esa manera y no empujar porque Dios hace las cosas en su tiempo no en el tiempo de nosotros nosotros quisiéramos que fuera rápido pero no es así eso es parte de de los procesos de Dios es como por ejemplo pasaba con Alejandro cuando cuando se convirtió la gente decía no que yo mira en estos días que estaba viendo el documental de los Chicago Bulls y lo estaba hablando con Ander también cuando Dennis Rodman entró a los Chicago Bulls era un tipo super venía de otro equipo este super loco se pintaba el pelo tenía un montón de atuajes que se yo era bien diferente y cuando él vino al equipo este no no dijeron ahora cuando él cambie entonces lo metemos a jugar no él vino es un tipo que podía aportar y lo metieron a jugar aunque era un poquito diferente a los demás pero estaba estaba era parte del equipo ¿entiendes? nosotros tenemos que entender que por lo menos está en el equipo y está aprendiendo la cultura ¿entiendes? y poco a poco va conociendo a los demás y se va adaptando y yo creo que eso es lo que tenemos que mirarlo mirarlo de esa manera si un chamaco como Tito igual que ha pasado con otros cantantes circulares llegara a entrar de lleno a este equipo de acá nosotros lo vamos a poner a jugar porque es un tipo que aporta ¿entiendes? como si fuera Kevin Durán cuando entró a los Warriors y dice no, no déjala que se siente en el banco ahí oye pero si es un tipo valioso déjalo que juegue que estaba jugando para el equipo contrario y ahora está jugando para el equipo de nosotros vamos a ponerlo a jugar entonces yo creo que eso es importante darle 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 tiempo a que Dios lo lo procese y cuando entra el equipo apoyarlo para que para que siga utilizando esa plataforma que tiene para convertirla en para algo positivo como 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 es llevarle Evangelio ¿te gustaría hacer algún tema con Tito el Bambino? o si han hablado de eso no sé tú te adelantas mucho pero sí a mí me yo creo que que toda todo lo que sea para para expandir el reino y poder llegar a lugares donde no hemos llegado todavía yo creo que es una puerta que uno debe considerar este como te dije son gente que tienen mucho que aportar independientemente de que todavía estén siendo procesados son son plataformas que Dios nos permite entrar y que tenemos que ser sabios de los tiempos pero tampoco está reacio por lo que te dije hace un ratito la sal se hizo para eso nosotros tenemos que de una manera u otra tenemos que llevarle el sabor de Jesús al mundo y si esas son las plataformas que se están abriendo pues hermano que mejor que ir a su propio terreno y hacerlo allá donde está la gente que necesita escuchar esto también hace varias semanas atrás ya un par de semanitas que también Ozuna había subido un video donde hablaba de que hay tiempo de leer la Biblia o sea de tipo predicación o sea él estaba evangelista hablando sobre esos temas y me impresiona a mí que aunque él no es cristiano a veces nosotros lo que se supone que lo hablemos no lo hacemos con la frecuencia como o sea no nos atrevemos a hablarlo a veces veo a muchos ministerios que no dicen nada que lo decimos así bien bonito si lo abordamos mucho viendo todas las cosas que están pasando y como que no tú sabes las cosas light entonces viene el día ya que está como que reconociendo los tiempos reconoce lo que está pasando reconoce lo que Dios está haciendo y hace un video así y yo digo wow o sea eso nos dice lo que eso está gritándonos a nosotros es la necesidad que hay eso es lo que ellos esperan eso es lo que ellos necesitan entonces nosotros estamos aquí escondiéndonos poco a poco vamos a decir cosas que no se ofendan y qué sé yo y ellos a veces dicen cosas que uno dice wow entonces yo creo que esas son cosas que te ponen a pensar yo he visto varios de los likes que ha hecho Tito y se han dicho cosas ahí brutales que hace tiempo yo no escuchaba que ha invitado a gente que ha dicho cosas súper poderosas entonces son cosas que te ponen a pensar qué estamos haciendo lo que pasa es que será que estamos esperando hacer perfecto antes de hacer las cosas o de que la gente sea perfecta antes de ponerlas a hacer o que queremos agradarle a todo el mundo exacto entonces yo creo que a veces no queremos decir las cosas verdad porque tenemos miedo a ofender a alguien con nuestro mensaje y preferimos perder las cositas así no abundo mucho no entro mucho en estos temas porque no quiero cortarme las patas cuando empezó Alejandro una vez fue a la emisora que dijo que dijo algo que yo dije diantre lo que está diciendo ese muchacho qué dijo qué dijo no me acuerdo yo hace meses atrás cuando Alejandro yo dije wow mano mira lo que este muchacho dijo cosas que nosotros sabemos que son ciertas y nunca las decían no era de los pastores como que de los líderes que pelearon algo así era algo así eso mismo y yo dije pero para que tú veas que eso es lo que ellos están es lo que están viendo y lo dicen y lo hablan eso nos enseña nosotros wow en qué nos estamos enfocando nosotros como líderes que estamos acá que ya conocemos qué estamos haciendo este y así como es mucha gente mucha gente cuando tú te metes en las redes sociales tú te das cuenta que la gente tiene una necesidad especialmente en estos tiempos la gente tiene una necesidad que que es el tiempo donde nosotros podemos llenarla o o dejarnos usar por Dios para que Dios lo llene este y a veces no lo hacemos no lo hacemos porque hay yo lo decía le decía a Ander hace un ratito que que cada cual tiene una forma de hacer las cosas no todo el mundo tiene que hacerlas de la misma manera yo le dije algo que me dice wow Funky pero tú no puedes decir eso porque la gente va a malinterpretar yo le decía que solamente hay un camino para llegar al Padre que es Jesús Jesús es el camino la palabra dice que Él es el camino pero esto es como tú yo tengo que llegar al aeropuerto de Isla Verde para para montarme en Jesús y llegar a mi destino ¿me entiendo? pero para yo llegar al aeropuerto de Isla Verde hay diferentes carreteras que me llevan a eso y cuando yo hablo de diferentes carreteras hay un solo camino para llegar al Padre pero hay diferentes carreteras que te van a llegar a ese camino por ejemplo una predicación una canción un videíto en YouTube que viste de dos minutos que te cambió la vida alguien que puso un post esas son las diferentes carreteras que te llevan a ese camino que es Jesús ¿entiendes? entonces uno tiene que aprender a utilizar todas esas plataformas todas esas oportunidades todas esas cosas que Dios nos ha dado para llevar a la gente al camino que es Jesús yo vuelvo y repito no vayan a después a editar este video hay un solo camino que es Jesús pero hay diferentes maneras para llegar a ese camino ¿entiendes? no todo el mundo va a llegar yendo un domingo a la iglesia no todo el mundo va a llegar a través de una canción no todo el mundo o sea hay diferentes maneras de llegar a ese camino excelente hablando de iglesia ¿cómo estás tú ahora mismo en esta cuarentena congregándote ¿verdad? ¿cómo lo estás haciendo? te me frisaste ahora 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 ¿cómo estás haciendo? ¿cómo estás haciendo ahí en la casa con la iglesia de ustedes? qué dosis de predicaciones porque ahora tengo las que están dando nuevas y las viejas que repasa uno cuando me parece que la iglesia en general se ha adaptado muy bien a esta situación y han estado creando creando contenido por lo menos para los que necesitamos seguir recibiendo alimentos nuestra iglesia lo han hecho y yo tengo pastores que admiro muchísimo que constantemente estoy escuchando sus podcasts de liderazgo y sus prédicas en inglés en español de todo ¿sabes? y me parece que he recibido una sobredosis pero de la buena pues ya que estás recibiendo sobredosis de palabra y de fe antes de yo terminar esta entrevista ¿verdad? yo quería que tú de eso que estás recibiendo durante esta cuarentena que yo sé que muchos están aprendiendo cosas nuevas otros están recibiendo palabras de eso que tú has recibido tanto ¿verdad? le puedas hoy darle un mensaje alguna palabra de esperanza mucha gente en estos días tiene mucho miedo ¿verdad? mucha gente ha perdido su trabajo mucha gente está enfermando ¿verdad? lamentablemente con este virus gente ha perdido familiares a causa del virus y a causa de otras enfermedades porque esto no es la única enfermedad que existe ¿verdad? y hay mucha gente que en este tiempo está viviendo con esta desesperación de qué va a pasar qué va a pasar conmigo con mi trabajo están en desesperación mucha gente algunos hasta se han quitado la vida ¿verdad? porque es tanto como estabas hablando el mensaje información negativa que está llegando de afuera que nos afecta la mente llega al corazón y a veces tomamos malas decisiones ¿qué tú le puedes decir ¿verdad? a toda esa gente que está pasando hoy un proceso difícil sea de pérdida de empleo sea de enfermedad sea por miedo a todo lo que estamos viviendo en el mundo ¿qué Funky tiene que decir? mira yo creo que todo lo que pasa de repente es normal que nos asuste yo decía que es como si yo de momento me escondo en mi casa apago todas las luces y cuando tú entres de momento me salgo de repente tú te vas a asustar y a lo mejor hasta grita igual que Wanda cuando yo la asusto es normal que cuando pasa algo que tú no esperas pues que tú crees una reacción en ti ¿me entiendes? pero no nos podemos quedar gritando cuando ya tú sabes y yo le decía a ti todos los otros días que es igual que como si tú encuentras que tu casa se está quemando ¿qué es lo que se supone que tú hagas? que empiezas a gritar como un loco o que trates de salvar a tu familia que está en la casa ¿me entiendes? aunque la casa se pierda asegurarte de que no se pierda los que están adentro y entonces yo creo que en este tiempo que estamos viendo estas llamas que se están levantando y esta casa se está quemando es el tiempo de salvar las cosas que son realmente valiosas y que son importantes para nosotros aunque la casa se pierda pero si no se pierde nuestra familia y nuestra esperanza en el Señor pues estamos bien es recordar que aunque todo esté en pausa Dios sigue estando él sigue trabajando Dios no está en pausa todos los días sale el sol todos los días él manda oxígeno para que nosotros podamos respirar entonces lo que está en pausa es el trabajo el gobierno quizás muchas cosas pero Dios sigue siendo Dios que eso yo creo que es bien importante en este tiempo no podemos entender por qué pasan las cosas no tenemos respuesta para todas las cosas que pasan pero sí sabemos algo que sabemos es que Dios es Dios y que él algo nos va a mostrar con esto y de hecho que nos está mostrando a nosotros en este tiempo lo que realmente yo siempre he dicho hay cosas que tienen precio que tú las puedes comprar con dinero y otras cosas que no tienen precio pero que tienen un gran valor y entonces estos tiempos son para nosotros darnos cuenta de las cosas que realmente tienen valor claro uno no puede ser insensible y antipático en pensar que perder el trabajo es poca cosa no, claro son cosas que están pasando es real pero Dios también es real y lo que lo que estamos viviendo es solamente algo que es temporal esto no es para siempre a veces uno se desespera en los procesos pero nosotros yo sé y estoy seguro de que Dios va a mostrarse otra vez y esto va a ser algo pasajero algo que de lo que vamos nos va a hacer más fuerte nos va a dar muchas enseñanzas yo creo que la gente tiene que en cierta manera apagar un poquito el ruido de afuera si tú te pones a mirar todo lo que sale en las noticias en vez de informarte lo que hace lo que hace volverte loco ¿entiendes? ¿entiendes? entonces yo creo que apagar un poquito informarte por las cosas importantes pero también llenarte de lo que quizás no estamos viendo pero que creemos que Dios va a hacer que eso es después ¿entiendes? yo tengo la certeza la convicción de lo que se espera yo estoy seguro que esto va a pasar que ahora me asusto por lo que te dije porque es algo que no me esperaba si es verdad yo también me asusté pero me sacudí vamos a salvar la casa vamos a asegurarnos de que lo que es importante esté bien y esperar a que Dios haga lo que lo que él tiene que hacer y el gobierno que haga lo que tiene que hacer la gente no puede creer en todo lo que escucha me parece que a veces yo no sé en Puerto Rico he visto alguna de las noticias que está aunque yo no vivo en Puerto Rico pero yo estoy siempre pendiente pendiente sí porque tengo mis papás allá mi familia pero hay veces que nosotros vemos yo creo que en este tiempo no es volviendo haciendo la energía del fuego en estos tiempos no es el momento cuando un bombero llega a una casa que se está incendiando él no pregunta quién fue el que prendió el fuego él primero lo apaga entiendo entonces este este no es el tiempo para buscar quién es el culpable porque todavía está el fuego encendido entiende está el tiempo de apagarlo después va a venir el momento de investigar que quién fue el que dejó la vela prendida entiendo lo que te digo entonces nosotros vemos lo que está pasando a veces en los medios noticiosos y cómo siguen empujando a los líderes hermano el tiempo de investigar de quién fue el que dejó la vela prendida va a llegar vamos a apagar el fuego primero porque tenemos que darle esperanza a la gente tenemos que dejar de saber a la gente que estamos trabajando para apagar este fuego no investigando yo creo que esa investigación vendrá después pero la gente mientras menos pueda escuchar esas cosas y las reemplace con cosas que los llenen de esperanza y de fe yo creo que van a estar bien y estoy seguro que Dios está en contra definitivamente y la Biblia dice que justamente con el problema también Dios nos ha provisto la salida así que la salida ya está a veces no la vemos la tenemos al frente y no la vemos pero yo sé que Dios va a comenzar a poner en persona ideas nuevas proyectos nuevos van a surgir nuevos negocios van a surgir nuevas cosas que quizás si no hubiese ocurrido esto hubiésemos estado bien cómodos en el mismo lugar y no nos reinventábamos o no hacíamos cosas nuevas así que familia ya usted sabe confía en Dios que todo va a estar bien y ya Dios nos ha dado la salida así que sigue siendo Dios definitivamente no sé si tienen algún tema por ahí que vayas a sacar pronto algo nuevo que quieres que nosotros vayamos a tu canal a ver qué es lo que tienes por ahí próximamente no tengo nada nuevo próximo bueno el concierto el concierto ah bueno si la gente puede ver parte y voy a seguir poco a poco voy a seguir añadiendo canciones de ese concierto en vivo fue una experiencia brutal la que vimos allí tengo varios invitados la gente los va a ver poco a poco hasta ahora solamente he puesto las que estoy como solista pero tengo en ese concierto tuve varios invitados la gente lo va a disfrutar muchísimo así que esté pendiente a mi canal te voy a enviar ahorita una exclusiva que la vamos a lanzar en unas cuantas semanas que está bien chévere un video bien interesante y queremos hacer algo enfocado para los niños también algo para toda la familia para la familia pero creo que los niños lo van a disfrutar mucho el concepto de algo que estamos haciendo pero eso de los niños te llegó ahora que tienes la nieta eso te vino a la mente bueno ella fue la inspiración lo tengo hace meses pero pero la fanática más grande de eso que te estoy diciendo es ella definitivamente ella es la más es la más pero yo creo que va a ser algo chévere eso sale pronto este la gente lo va a disfrutar mucho es una canción que a la gente le gusta mucho y hicimos algo bien interesante después te envío algo para que lo veas cuando tiene fecha tiene fecha o algo así oye de lanzamiento me dijeron me dijeron la fecha pero no me acuerdo exactamente finalmente cuál es la fecha pero pero creo que es a mitad de mayo o sea estamos hablando dos semanas más o menos por ahí te voy a enviar para que para que yo creo que te vas a reír te vas a reír muchísimo pero creo que va a ser algo bien chévere bueno yo tengo dos chicas que te pueden dar el feedback de ellas mis dos hijas y si a ellas le gusta le damos para adelante sí sí yo creo que va a ser chévere la gente cuando cuando lo vea creo que lo van a reír pero lo van a disfrutar mucho los niños lo van a disfrutar mucho también así que estamos contentos con eso están pasando cosas chéveres yo creo que cuando pase toda esta pandemia vienes a Puerto Rico sin duda estoy loco por ver a mami y a papi que atreves viajar que atreves viajar volar en montarte en un avión es que tengo que ver mami mami lleva así como mucha gente mami lleva un mes y pico que no puede salir de su casa entonces estoy loco por verla porque yo digo mami no te desesperes ya mismo viene ya mismo se acaba esto entonces pues quiero ir a verla este y a papi que mi papá también es una de las mi papá se quedó sin trabajo también en esta situación y eso ha traído un poquito sabe que sé que mucha gente está pasando por cosas por momentos difíciles entonces poder estar con ellos y compartir en este tiempo para mí también es importante porque ellos necesitan escuchar conmigo exacto así que esperamos pronto verte en Puerto Rico para que pase todo esto ya para que ustedes vengan a hacer los conciertos todos los planes que tenían para que todo eso pero tenemos que ir allí tenemos que ir allí donde hicimos la entrevista porque me quiero tomar un frappé de allí si tú me dejas saber tan pronto tú llegues nos vamos para allá cuando abran el negocio cuando quiten el toque de queda en Puerto Rico nos metemos allí hacemos lo que sea sabes que tú aquí eres bienvenido al canal estamos esperando ese gran concierto de Funky en Puerto Rico pronto lo vamos a hacer lo vamos a hacer estamos hablando 2021 ya será si no ya ya será para el año que viene si sigo así olvídate me retiro y nunca hago nada no mentira mentira hay muchas cosas hay muchas cosas por hacer la gente Alex Zul no me decía algo los otros días pero Funky tú no te vas a retirar si esto no es la NBA esto no es la NBA esto no es que uno se pone viejo pero por qué no se pero por qué no se retira él no no el contrario él me dice porque yo he dicho yo he dicho varias veces que me voy a retirar y él me dice tú no te vas a retirar nada porque esto no es la NBA esto no es como que tú te pones viejo y ya no puedes cantar tú no puedes seguir cantando por ahí él no me deja no me deja retirar es que tú no vas a poder te va a picar la vena en algún momento de hacer algo de hacer un video 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 cuando ya se lleve la sangre sí y a mí me apasiona mucho la música y siento que a través de las canciones puedo decir a veces mucho más que que a través de de cualquier otra cosa así que lo voy a seguir haciendo te agradezco muchísimo a ti a tu esposito que sé que está detrás de la cámara aunque hoy me falló la parte técnica Iván deja que yo arregle esto deja oye tan pronto terminemos aquí yo voy a arreglar eso porque lo luego que vamos a hacer tú vas a estar por ahí pero es que igual no tiene nada que demostrar Iván es un tipo súper ultra mega talentoso hace de todo las gráficas desde siempre yo creo que Iván siempre ha estado en cuanto a eso súper adelantado así que los admiro mucho admiro lo que están haciendo yo no tengo tic tac pero he visto algunos videos que tú has hecho en tic tac todavía no estoy en ese mundo pero métete en tic tac pero chicas si yo no bailo es que no tienes que bailar es que la gente está equivocada con tic tac están equivocados pregúntale a Robert Green de Barak él tiene tic tac y tú sabes lo que vas a hacer él da a palabra en su tic tac ha hecho videos en vivo en tic tac no se nos confunda con tic tac está bien yo defendiendo la aplicación defendiendo por suyo pagar no no pero bueno me he reído con cosas que tú has hecho con tus nenes bien brutal pero no de verdad gracias gracias y gracias por dejarte usada gracias por lo que estás haciendo y siempre estamos aquí sabes que te queremos mucho mi esposa y yo y nos alegramos mucho de lo que está pasando contigo y con tu canal claro que sí así que estamos aquí a las órdenes gracias a ti a Wanda verdad por darme la oportunidad de entrevistarte hubiera querido que fuera como yo lo tenía planeado mira de verdad te tenía una gráfica bien bonita que decía así funky dios no quiso dios no quiso no pero está bien después hacemos algo después hacemos algo oye Iván sé que estás ahí te felicito por la canción que hiciste me me impactó muchísimo no te no te escribí pero la vi y nada a ti igual los quiero un abrazo bye 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 recuerden seguir a funky en instagram en youtube a mí me pueden seguir en instagram mayores ferez tv y suscribirse aquí al canal así que te doy las gracias funky así que nos vemos pronto en un nuevo video por ahí ok así que familia bendiciones nos vemos en el próximo video bendiciones funky bye bye